Esto ya es otra cosa Hola bonita caracolitas Disculpad mi voz si suena un poco catarrada Ha sido un fin de semana un poco fresco He pasado mucho frío y es normal Son las consecuencias pero no pasa nada También disculpadme porque la semana pasada Tenía que subir un vídeo que Aparentemente iba a quedar muy bien Y era muy happy todo y muy bonito De ver Pero con la muerte de Alan pues subí un vídeo Rápido cortito de 50 segundos Por su muerte y para expresar mi luto Y la verdad es que también quería subir El otro vídeo que tenía pensado pero entre que lo grabé El mismo día que fallecí Que no quería subir algo ahí súper 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 happy Lo dejé estar y a lo mejor ese vídeo Lo subo próximamente Pero quizá cambiando cosas porque Todo lo que haga me va a recordar a ese día Y no quiero recordarlo porque me duele mucho Y bueno ya está ya está no me pongo así Por favor no quiero ponerme mal Por fin vengo a hablaros de mi top 5 libros de Laura Gallego Y tengo que reconocer que aunque es mi escritora favorita No he leído todos sus libros pero no los he leído porque no he tenido la ocasión No me los he podido comprar porque si una autora me gusta mucho yo prefiero comprarme los libros No sé por ejemplo en Memorias de Doom no he podido terminar la saga lo sabéis Y pues de momento esos libros los dos últimos no los he podido leer Entonces pues bueno pues no he leído todos sus libros pero si he leído un total de 10 libros de ella Si me da para hacer este top 5 me he olvidado lo que estaba diciendo En el puesto número 5 tenemos La llamada de los muertos Que es la tercera y última parte de Las crónicas de la torre Última parte de lo que es Las crónicas de la torre Parte Dana Y la razón por la que estaba en este top 5 es porque es un libro que me hizo llorar Y solo he llorado con este y con el último de Harry Potter Así que merece estar en este top 5 Por eso porque fue un final que dije triste pero feliz a la vez Y no puedo contaros mucho porque al ser final de saga no quiero hacer muchos despoilos Pero también tengo que reconocer que no me acuerdo mucho de exactamente lo que pasaba Porque al haber tres libros se me mezclan un poco las cosas Sé que me gustó mucho el final que lloré a mares por esa cosa que era tan triste a la vez Qué bonita todo lo que os podáis imaginar con llorar Estar feliz y sentirse triste a la vez Es algo muy extraño Sé que tengo una edición muy fea pero no pasa nada Cuando tenga dinero y sea rica me compraré todas las ediciones del Valle de los Lobos Qué bonito En el puesto número 4 tenemos La emperatriz de los siete dios Y es el último libro que he leído de Laura recientemente Que lo leí en diciembre o en noviembre creo por ahí Y la verdad es que me quedé maravillada La razón por la que está en este top 5 y está en el puesto número 4 Es porque era un libro que tenía muchas ganas de leer Que lo tenía pendiente desde casi que descubrí a Laura Y me lo habían recomendado de una manera que no me esperaba para nada Lo que estaba pasando en el libro cuando lo leía Me encantó muchísimo No es un libro excesivamente elaborado No tiene muchos personajes Es como bastante plano Es muy original Y es un libro que recomiendo bastante Porque se lee rapidísimo, súper cortito Si os gusta Laura Gallego o habéis leído algo de ella y os ha gustado Os recomiendo que leáis este, pero si no os gusta la autora A lo mejor pues no os gusta el libro Entonces no lo leáis En el puesto número 3 tenemos Memorias de Idún La resistencia Recuerdo que fue un libro que devoré en una semana así Súper rápido Que me dejó con las ganas de más Era bastante diferente de lo que me esperaba O sea, porque el primer libro de Memorias de Idún Pues ocurre fuera de Idún Es un libro introductorio Con muchos nervios, muchas emociones Mucho Kirtash Que me encantó Que es mi favorito de toda la vida de Memorias de Idún Aún no sé cómo acaba la historia de Idún en sí Porque no he podido leer No, termina el segundo Pero tengo más de la mitad Pero este libro sin duda es uno de mis favoritos Uno de los que recomiendo por encima de todo Aunque luego, pues mira Pues pasa como a mí que nos gusta la segunda parte No pasa nada Pero el primer libro es genial Un final que te deja con muchas ganas de más Y un final que dices ¿Por qué me dejas así? Laura, por favor No puedes hacer eso con mi vida No, es como cuando se acaba una serie Un final de temporada que dices Que no me puedes dejar así Hace cinco veces Que no me puedes dejar así Recomiendo muchísimo Memorias de Idún en la Resistencia Es perfecto Perfecto A que sí Que es perfecto Dios mío En el puesto número dos tenemos un libro Que ha estado peleando muchísimo Con Memorias de Idún en la Resistencia Pero que se ha ganado el segundo puesto Pero que también hubiese podido estar en el tercer puesto Por ese epílogo Que no me gustó nada Que destrozó mi alma Donde los árboles cantan Recuerdo que lo leí tan rápido Y me gustó tanto Me gustaba O sea, me gustaba tanto Que el lomo lo destrocé Es el único libro de mi estantería Que tiene el lomo destrozado Y no sabéis cuánto lo odio Porque es de mis favoritos Y tiene el lomo hecho una mierda Que encima se puede leer Sin romper el lomo Porque Mirad ¿Vale? Y tiene el lomo destrozadísimo O sea, se abre en plano Porque tiene el lomo hecho una mierda Este libro me gustó Por varias razones O sea, porque es Un libro Que tiene emoción Desde el primer momento Que dices ¿Qué va a pasar con esta chica? Por Dios No sé Es que tiene de todo Es que me encanta Es que En sí me gustó Toda la historia Porque no se hacía exclusivamente pesada Sí que es cierto Que a lo mejor Era un poco extraño El pensar En la relación amorosa Que hay dentro No lo veía exactamente Como una relación amorosa Sino como una relación de amistad De amistad O de hermanos Más que nada Aunque eso no me terminó De encajar El final fue tan bonito Que dije Me encaja Lo siento pero me encaja Y ya como os he dicho Lo único que no me gustó De este libro Es el epílogo Pero no me gustó Porque fuera una mierda Sino porque No quería pensar Que pasaba eso Prefería dejarlo En plan Como Como vivieron felices Y comieron perdices Y realmente No como luego Laura lo explica Que realmente pues Puede tener sus motivos Entonces Es lo único que no me gusta Porque me hizo sufrir Pero es muy bonito Igualmente Y lo cuenta de una manera Muy muy emotiva Así que Lo recomiendo muchísimo Si tenéis dudas Leedlo por favor Leedlo Porque es Lo más bonito Del mundo Y supongo que sabréis Cuál es mi top 1 De mi top 5 De Laura Gallego Porque lo he dicho En 50.000 booktags Lo he dicho En 50.000 entradas Del blog Lo he dicho En 50.000 vídeos Por favor A ver Ya contestad antes De que yo lo diga Vamos En el puesto número 1 Tenemos El Valle de los Lobos Porque es un libro Que me encanta Y que tengo que releer Prontísimo Porque hace muchísimo Que no lo leo De hecho Creo que solo lo he leído Una vez Y sé que me gustó mucho Porque me acuerdo De casi todo Pero como he dicho antes Se me mezclan muchas cosas Con los otros dos libros Aunque pasan años Es un poquito difícil Porque pasan muchas cosas Y es un libro Muy muy cortito Y yo lo recomiendo Por encima de todo Es que Gracias a este libro Amo leer Amo la fantasía Amo a Laura Gallego Sabéis que siempre voy a recomendar Este libro Porque es el que me inició La lectura Y se le agradezco Todos estos libros Están aquí en mi estantería Y en la otra Que tengo en la otra habitación Por este libro O sea Es increíble Y es muy cortito Y tiene muchas cosas Que me gustan Es el primer libro Que sentí dentro de mi cabeza Y me he imaginado cada cosa Y la cierro O sea Y cierro los ojos Y sigo viéndolo igual Es que es increíble Es increíble Y bueno cariñolitas Hasta aquí mi top 5 libros De Laura Gallego Espero que os haya gustado Nos vemos pronto en el próximo vídeo Un besito muy fuerte Y hasta luego Adiós Chau 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 ¡Gracias!